Laboratorio Spile presenta La tramitología en las aduanas, la implementación de la revisión con rayos X en las fronteras y el cobro de nuevos impuestos causaron que el 2014 no fuera favorable para las exportaciones en los sectores de alimentos y bebidas, cuyas ventas al exterior disminuyeron 6 y 15% respectivamente. Pero en los últimos años estos rubros han mostrado un buen dinamismo y han crecido más del 10%. La verdad que el sector de alimentos ha crecido bastante, yo diría no solo el sector de alimentos primarios como materia prima, digamos los frutas y verduras, más bien las importamos, las traemos de los países vecinos, las procesamos y lo que nosotros exportamos son productos alimenticios procesados, eso quiere decir bebidas y productos que van con mayor valor agregado y eso es bueno. Los principales destinos de exportación de alimentos y bebidas siguen siendo Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Los productos que demandan los mercados son jugos de diversas frutas u hortalizas, café, azúcar, entre otros. Mucho queso, mucho queso, mucho lácteo, también estamos exportando, pan, productos de la panadería es bastante lo que estamos llevando, ahí hay desde galletas, pan dulce más sofisticado, se está desarrollando muy bien y productos de confitería, de chocolate, todo está en base a la demanda que tienen los diferentes mercados. Sin embargo, este buen posicionamiento en el mercado aún no convence a la directora de la Corporación de Exportadores de El Salvador, desde su escritorio analiza nuevas estrategias de mejora de producción y diversificación de mercados, una de ellas es la participación en las ferias internacionales. La feria es uno de los medios mejores para que una empresa pueda conocer un mercado, ¿por qué? Porque en una feria haces tres cosas en una, número uno te vas a conocer, número dos averiguas que tiene la competencia y número tres, además de eso puedes hacer el negocio, puedes vender y si no vendes en la primera feria, baja la segunda. Además planean capacitar a nuevos empresarios para que conozcan las ventajas de exportar a las regiones de las cuales se tienen relaciones comerciales, para no desaprovechar las ventajas, sobre todo a las arancelarias. Pero la apuesta sería duplicar, duplicar ese porcentaje, de tal forma que de el total de las exportaciones nosotros estuviéramos hablando de un 40% de alimentos. Los empresarios reiteran la importancia de aprovechar los beneficios de los tratados de libre de comercio, más aún cuando reportan una disminución al hablar de las exportaciones en general. Tengo números a junio del presente año que me dicen que las exportaciones en este momento han llegado a 3 millones 33 mil, eso representa un 0.4% menos que a junio del año pasado. En los últimos casi 10 años, diría yo, o bueno 6 años si lo quieren ver así, nos pasamos de 5 mil, 100, 200 y hasta ahora que estamos llegando casi a los 6 mil. Aún así, confían que las exportaciones se recuperarán en lo que resta de este año, pues reconocen que el gobierno está mostrando señales en beneficio de los industriales. Sin duda alguna, este sector, como ya lo escuchamos en la nota, ha permitido tanto la generación de empleos, así como mejorar los niveles de exportación. Pero sigamos conociendo más y es que solo en el 2017, El Salvador envió a Estados Unidos 2 mil 564.4 millones de dólares y otros 2 mil 281.8 millones de dólares fueron a Centroamérica. Sumados significan el 91% de lo que el país exporta hacia sus socios comerciales, Panamá, México, República Dominicana, Taiwán, Colombia y Chile, que son otras de las naciones significativas para el comercio. Aunque en la lista de los principales destinos, también se incluye a España, Italia e Indonesia, que son los países con los que El Salvador nunca ha oficializado un TLC o convenio comercial. De acuerdo a las autoridades de Coexport, este año no hubo mucho aprovechamiento del acuerdo comercial hacia la Unión Europea. Tomando en cuenta que los demás países con los que el gobierno tiene relaciones, estos sí han crecido, como les decía, en un 10%. Y es que también es importante destacar que los países fuera de la región como Colombia y Jamaica, han logrado ubicarse dentro de los principales receptores de las exportaciones del rubro. Hacia Colombia se exportó en el 2018 un millón de dólares en jugos de diversas frutas u hortanizas, mientras que a Jamaica se exportaron en sodas y bebidas carbonatadas los que alcanzaron 2 millones de dólares. Ahora conozcamos qué están haciendo las empresas en cuestión de negocios a nivel mundial. En el siguiente resumen. La plataforma de aprendizajes de idiomas Duolingo recaudó una evaluación de 1.500 millones de dólares. Esto la convierte en la primera startup de tecnología del estado de Pittsburgh, de Estados Unidos, en lograr una evaluación de más de 1.000 millones de dólares. La cadena de cine mexicana Cinépolis llega a las 6.000 salas a nivel mundial, ahora con nueva imagen. La más reciente se inauguró en un centro comercial de la Ciudad de México. La empresa le está apostando al mayor uso de la tecnología en sus salas. La idea es reducir las filas con pilares para compra de boletos y alimentos. Kentucky Fried Chicken espera romper récord con la venta de 16 millones de piezas de pollo en un día. La cadena de restaurantes aprovecha la cena navideña para realizar el pollotón, actividad que realizan cada fin de año con el propósito de vender la mayor cantidad de piezas de pollo posibles. Para Negocios Hechos, Carla Goches. Con esta información finalizamos. Gracias por estar pendiente, pero recuerde, el domingo estamos trabajando un tema interesante. Hablaremos acerca de cómo los comercios están aprovechando la entrega del aguinaldo. Esto es todo. Continúo con más de Noticiero Hechos. Laboratorios PAE presentó PAE, con 25 años de experiencia, calidad, confianza e innovación. Nos comprometemos en brindar productos de calidad que ayudan a fortalecer la salud de los salvadoreños. PAE, 25 años cuidando tu salud.